Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que con los paros armados que va a realizar la guerrilla del ELN, lo más afectado es la comunidad, pero a la vez le hizo un llamado a todos los habitantes de la capital araucana a rodear a nuestras fuerzas militares. El alcalde del municipio de Arauca hizo un llamado a la comunidad de la capital para que no se dejen intimidar con un panfleto de la guerrilla del ELN de un supuesto paro armado. Como autoridad no puedo seguir ese tipo de panfletos, ese tipo de órdenes. Como autoridad le pido a la comunidad del pueblo araucano respaldo total por la institucionalidad, respaldo total a nuestro ejército nacional, a la policía, a la armada, al señor gobernador, diputados, concejales. Lo más sencillo, lo más elemental, el presidente de la Junta de Acción Comunal. No le vamos a hacer juego a este tipo de amenazas. Yo seguiré con mi trabajo en la zona rural. Hay un supuesto paro armado que me corrige. Creo que empieza el 14, el 14 de febrero. Nosotros vamos a trabajar en la zona rural. Como autoridad, lo repito, no puedo tenerle miedo a este tipo de amenazas. Y por el contrario, invito a la población civil, invito a las autoridades de que sigamos trabajando. Los buenos somos más. Los terroristas son pocos. Entonces, si la mayoría, los buenos somos más, hay que seguir trabajando. Vamos a trabajar de manos de la institucionalidad y no hacerle juego a este tipo de amenazas. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, hizo un llamado a la comunidad para que respalden al ejército nacional durante este paro. Yo los invito a esto, a que trabajemos, respaldo total, lo repito, al ejército, a la policía, a la armada, al señor gobernador, al señor presidente de la república, a la institucionalidad. El pueblo nos eligió y no podemos copiarle, no le podemos obedecer, hacerle caso a los terroristas. Con estos comunicados, lo que busca la guerrilla del ELN es generar temor y terror en la comunidad. Es muy fácil hacer terrorismo. Es muy fácil que una persona salga de una moto y lance una granada. Entonces, los medios de comunicación le dan relevancia, le dan importancia, difunden esta información. Pero que vaya una persona del común, un araucano humilde, haga buenas obras, barra el frente de su casa, haga una jornada de acción en un parque, eso es lo que nos difundimos. Pero que sean acciones terroristas, enemigos de la paz, del progreso, de la institucionalidad y eso es lo que no podemos hacerle juego nosotros. El burgomaestre aseguró que a pesar del paro armado, la administración municipal llegará a las veredas para la construcción del plan de desarrollo. Yo le garantizo que voy a estar allá, en Matal de Foro Amarillo, allá estaremos con mi equipo de trabajo, con mi gabinete, con mi secretario, construyendo el plan de desarrollo, importantísimo, participe. Las necesidades de este corregimiento, del corregimiento de Mapurillal deben quedar consignados nuestro plan de desarrollo para que con un trabajo responsable de la mano del consejo municipal, apropiemos los recursos y hagamos, mejor dicho, la mayoría de las obras que necesita la zona rural del corregimiento de Mapurillal. El alcalde de Arauca seguirá con su jornada de la construcción del plan de desarrollo, tanto en el área urbana como en el rural. El alcalde de Arauca.